Tengo miedo de demostrarle que me importa Tengo miedo de que sepa que la amo, tengo miedo de que descubra lo que siento Oh, tengo miedo de saber quizá que ama a otro Tengo miedo de que en otro esté pensando, tengo miedo porque sé que estoy amando Pudiera ser que estuviera enamorada, pudiera ser que otro amor ella ocultara A veces esta vida da sorpresas, tengo miedo y dudas y eso me pesa Yo me entrego siempre en el amor, pongo al corazón, lo entrego todo Ni yo mismo llegaré a entender, tengo miedo de llegar a amarla de este modo Tengo que vencer ese temor, tengo que conservar la luna y el sol Decirles palabras muy tiernas y dulces y de una vez perder ese temor Pudiera ser que estuviera enamorada, pudiera ser que otro amor ella ocultara A veces esta vida da sorpresas, tengo miedo y dudas y eso me pesa Pudiera ser que estuviera enamorada, pudiera ser que otro amor ella ocultara A veces esta vida da sorpresas, tengo miedo y dudas y eso me pesa Tengo miedo, tengo miedo